casos. Abandonaron un cadáver de un hombre en un predio. Esto ocurrió la mañana del domingo en el parque de San Isidro, en el Valle de Juárez. El hallazgo fue sobre la carretera Juárez por venir a la altura de artículo 27. Cuando la policía municipal llegó a confirmar el hecho, pues observaron ahí una persona que había sido torturada y la dejaron desnuda. Llegó la fiscalía a trasladar el cuerpo al CEMEFO. Gracias por ver el video.